Si me dejo llevar, o nos dejamos llevar por los 45 minutos del segundo tiempo contra Banfield, bueno, podemos querer meter todo en la bolsa, como bueno, el desgaste no tuvo respuesta física. Ahora, yo no me puedo dejar llevar solamente por 45 minutos, en el cual también a muchos les daría la razón porque perdimos. Pero bueno, esas son circunstancias de juego, ¿no? Yo tengo que, primero, evaluar cuáles fueron los 5 partidos. En estos 5 partidos que jugamos seguido, casi con el mismo equipo, repetimos casi el mismo equipo en su totalidad. Y yo considero que el equipo se comportó físicamente bien y futbolísticamente, en muchos momentos de estos 5 partidos, fuimos superiores al rival. Para mí sería mucho más fácil afrontar los partidos de diferente manera o tal vez prepararnos de otra manera, corriendo menos riesgos, asumiendo menos riesgos. Pero nosotros definimos jugar de una manera que es la que aceptamos que nos representa. Con errores. Tuvimos errores y por eso pagamos muy caros los errores. Sí, tenemos que hacernos cargo de los errores porque concedimos esas posibilidades a que los rivales con poco nos dañen. Y esa es una falta nuestra, principalmente mía. Pero cambiar la forma no la vamos a cambiar. O sea, sí ajustar cosas. Y el fútbol no está fuera de las rarezas que estamos atravesando en el mundo entero con esta pandemia. Entonces, y a veces se naturaliza como que lo que nosotros hacemos está en una burbuja, ¿no? En esto que estamos hablando de burbuja, burbuja, burbuja todo el tiempo. Y no estamos en una burbuja. Estamos dentro de las rarezas que estamos sometidos toda la sociedad, no solamente en este país, sino en el mundo entero. Y no estamos en una burbuja.